¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Por fin! ¡Nuestro amigo Dracer ha subido el torneo de poder con 50 youtubers parte 2! Lo subió ayer, no paréis de decírmelo, fola por favor, fola por favor, fola por favor, tranquilo, vale, ya está, ok. Reaccionamos a la primera parte, para la gente que no lo sepa que lo tenéis en su canal, vale, la primera parte... Supongo que estará por aquí, ¿no? Primera parte, la primera, aquí, primera parte, por si no habéis visto, es una parte donde yo literalmente morí, ¿vale? A ver si me sale, me saca a mí, en el momento en el que morí, creo que era por la mitad aproximadamente, ¿no? Era por aquí, puede ser... sí, aquí. Lo voy a poner exactamente en el momento en el que morí, ¿vale? Para la gente que no lo sepa es como un Battle Royale de Pokémon, es muy parecido a lo que pasó con Dragon Ball Super, la primera temporada de Dragon Ball Super, que es el torneo ese raro, donde aparece demasiada gente y tienen que pelear entre ellos, pues algo así, pero de youtubers, ¿vale? Ya está. Últimamente debo cuidarme de ese sujeto. Mientras tanto, en un lugar cercano, Fulagor... ¡Fulagor! ...estaba frente a frente... ¡Fulagor! ...con el Rich MC. ¡Fulagor le insiste! Me funó el Rich, chicos. En un combate uno contra uno... Me funó. ...y el Rich acepta. Fulagor invoca una espada de diamante y saca de su pokebola a Ho-Ho. No me lo puedo creer. Rich se prepara para el ataque. No me lo creo. Le pica la plataforma hasta crear su espada de Neterite. Un choque fuerte entre Fulagor y Rich MC produce una onda expansiva en el escenario. Ho-Ho le lanza el ataque, fuego sagrado, al Rich MC. Pero este recibe poco daño, ya que se protege con su armadura completa de Neterite. Esto es increíble. Rich MC le lanza 10 espadas de Neterite a Fulagor y éste sale volando del... ¡No! Y así fue como me mató. O no. Ojo, eh. Que no, que no. Ho-Ho detiene su caída. Pero el Rich MC esta vez le lanza 10 espadas de Obsidian, produciendo que Fulagor caiga al vacío. Y me echó. Me echó. Y así es como morí, chicos. Así es como F en el chute, ¿vale? F en el chute, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay. Así que, pues eso. Y ahora está la parte 2, donde, bueno, quedan vivos un montón de youtubers. Vamos a ver la final, a ver quién gana. Let's go. Dios, qué currado, tío, es que... ¿Dónde estoy yo? No estoy yo. Muchas gracias. A ver quién gana. Después de terminar el torneo, cada uno ha demostrado cualidades enormes. Y desde el principio, hasta ahora, me estoy divirtiendo como nunca. Esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso, tío. Hombre, Dross es Dross, ¿eh? ¡Cállate! Sí, no me lo puedo creer, tío. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ja, ja! ¡Ojo Luisito! ¡Dross ya decidió unirse a la lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Ja, ja! ¡Coño! F. ¿Le mata? ¡Qué susto, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Evolucionó! ¡No! Dross, atacando al gran Martín. ¿Eh? ¡Cielo santo! ¡Qué batalla tan intensa! ¡Ja, ja! ¡Coño! Uy, 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 uy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Usted da muy mal ejemplo a los chicos de hoy. ¡Ja, ja! Hay que eliminarlo con mis propias manos. ¡El profesor con Jordi! No es personal, pero su canal de YouTube no debería existir en la plataforma. ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Julio Profe se transforma y le lanza! ¡Ojo! Le lanza ecuaciones en forma de energía poderosa. ¡Le lanza ecuaciones! ¡Le lanza ecuaciones, tío! Pero Jordi N.B. activa su modo profanador ultimate. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto la polla, tío! ¡Me parto la polla, tío! ¡Me parto, loco! ¡El amor y no la guerra! ¡Esto provoca que Julio Profe active su forma cyborg! ¡Dios! ¡Su forma cyborg! ¡Julio Profe, ¿dónde te sentaste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero esto es increíble, eh! ¡Y manda a volar fácilmente al vacío! ¡A Jordi N.B.! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! F en el chat. El 18 eliminado. ¡Al lado mía estaba, eh! ¿Este quién era, tío? ¡Demonios! ¡Ella es muy poderosa! ¡Debemos hacer algo, JL! ¡Ella está a punto de derrotarnos! ¡El mundo desconocido y el otro! ¡Más, los hermasos y suculentos! ¿Viste lo que hicieron esas muchachas hace rato? ¡Se fusionaron! ¡Debemos hacerlo! ¡Tú tienes la magia para realizarlo! ¡Hostia! ¡Es que lo sabía! ¡Lo siento! ¡Pero entonces quedaste eliminado! ¿Qué te pasó, Javi? ¿Saliste de la plataforma muy rápido? ¡Mexi vergas! ¿Ese tipo no debe ser humano? Y no era humano. ¡Era un reptiliano! No me lo puedo creer. ¡Ahora somos muy poderosos! ¡Ni siquiera un monstruo como tú! ¡Ah! ¡Con nuestra fuerza conspiranoica! ¡Me parto la polla, tío! ¡Jolpea fuertemente a Pato! ¡Mandándole muy lejos! ¡El Team Rocket despega de nuevo! ¡Al instante se escucha un fuerte rugido! ¡Ojo! ¡Al parecer Pato había pasado a su siguiente forma! ¡Para mala suerte! ¡El youtuber streamer Orslock! ¡Orslock! ¡No se encontraba en aquel lugar! ¡A tomar por culo Orslock! ¡Lamentable actuación de Orslock! ¡Lamentable! ¡19, fuera! ¡Eh, chavales! ¡Es momento de actuar! ¡Perdimos a Vangel y no dejaré que otro miembro de nuestra alianza caiga! ¡Vaya invitación! ¡Vaya invitación de Rubio, tío! ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! ¡Vaya espaditas! ¡Pero joder, Doblas! ¡Debes esperarte un poco más! ¡Tenemos un plan! ¡Vaya invitaciones de voz, tío! ¡Ojo! ¡Le gana, eh! ¡Hostia, el Dross! ¡Está loco, eh! ¡Buah, el Dross! ¡Quiero que gane Dross! ¡Quiero que gane Dross! ¡Necesito que gane Dross! ¡Oh, Luisito! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡Oh, rayos! ¡Esa criatura me mandó a volar! ¡Efe, Fede Lobo! ¡No te preocupes! ¡Mi buen amigo Fede Lobo! ¡Yo te vengaré! ¡Pero antes! ¡Voy a calentar el cuerpo! ¡Ojo! ¡Ah, toma por culo Fargan! ¡Madre, Luisito matando a Fargan, eh! ¡F! ¡Susto! ¡Me cago en la leche! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que me rimos a Fargan?! ¡Joder, chicos! ¡Esten atentos a la próxima! ¡Qué dice, tío! ¡Ojo! Bueno, si estoy listo para esto ¡El Rich! ¡El Rich! ¡Lo siento, queridos compañeros! ¡Pero como un verdadero hombre que soy! ¡Tendré que aceptar este duelo uno contra uno! ¡Ojo! ¡Vegeta con... ¡Vegeta contra Rich! ¡Me lo creo! ¡Ojo, Willy! ¡Vegeta y el Rich MS! ¡Se apartan del grupo! ¡Para dar su duelo final! ¡Ojo! El Rich le lanza 10 tridentes de diamantes encantados Esto es muy épico, tío ¡Pero Vegetta los desaparece con facilidad! No me lo puedo creer, tío Es que es increíble ¡Torre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vomito, tío! ¡Qué vomito, tío! ¡Qué coño es esto, tío! ¡Pero terminaré esto muy rápido! ¡No me lo creo, loco! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡El estado final del Rich! De un momento a otro ¡Ibai se mete a la lucha e intenta atacar al Rich MS! ¡Tú no te metas! ¡Esta es una pelea de machos dominantes! ¡Entonces yo también puedo participar! ¡Oh, no, no! ¡No! 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 ¡Ustedes! ¡El poder de Vegetta 888! ¡Vegetta 888! ¡Y se convierte en Vegetta 999! ¡Luisito comunica! ¡Al ver a Vegetta acercándose! ¡Se teletransporta a otro lugar! ¿Cómo puedes ser tan veloz? ¡Te prometo que tendremos nuestra pelea en otro momento! ¡Oh, Rich F, chicos! ¡Algo no está bien y nadie se ha dado cuenta como siempre! ¡La imitación de Dalas, tío! ¡En la dichosa y penosa plataforma hay 52 youtubers exactamente! ¡Y si no recuerdo mal, este dios mencionó que éramos 50 personas! ¡Luca, muchas gracias! El macho le llamaban Veo que también te has dado cuenta ¡Fuera de mi vista! ¡O te hago tres vídeos de investigación! Tranquilo, Dalas Yo te respeto y por lo tanto exijo respeto ¿Quién es este? No sé quién es Puedo brindar información valiosa del torneo No sé quién es A cambio de que formemos una alianza ¡Oye, tú! ¿Quieres ser Mionichan? ¡Claro que no, weón! Otalker está muy feliz del nuevo reto Así que te puedes volver inmisible Este tampoco sé quién es Definitivamente serás Mionichan ¡Fuera de mi vista, Otaku culeado! ¡Madre mía! La voz del Dilan ¿Es Dilantero y el otro quién es? No sé quién es este ¿Quién es? ¿El Dilantero, el otro y el otro? ¿Y este? Un golpe majestuoso Hace que el Dilantero Caiga de la plataforma O Talker O F Dilantero ¡Uh, qué mal! Entonces, si confías en mí ¡Mi Are! No te conozco Pero podemos formar una alianza ¡Al fin te encontramos! Otra vez ustedes Difusionadas Venimos por ti ¡Prepárate! ¡Ojo! Se fusionan todas ¡Maldita! ¡Me has reaccionado! ¡Ojo! ¿Qué coño? ¡Iron Man! ¡Iron Girl! ¡Ja, ja, ja! Es inútil He aprendido a absorber energía Así que te gusta absorber Todo el poder de los humanos ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pues veamos si puedes absorber todo esto! ¡Momento VTuber, eh! ¡Toma el poder de nuestro amor! ¡El poder del amor! ¡Toma! ¡Ojo la referencia, eh! La referencia a Boo, creo, ¿no? ¡Hala! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama la youtuber esa? No, no pone nombre ¡No, no, no ha muerto, no ha muerto! ¿Cómo? Ah, es verdad, célula, célula, célula Nobu, célula Yeah ¡Fernan! PewDiePie ¿No? Solo los más fuertes Estamos observando pacientemente Los combates de estos plebeyos Ese no sé quién es Ese sujeto sacó Perchita ¿Alguna idea para derrotarlo? No puedo calcular su nivel de poder Y lanzarle un ataque desde este sitio Sería muy arriesgado ¿Y qué se siente que tu mejor amigo Este por ahí dando vueltas? Es flipante Lo peor es que siento Que me está observando a lo lejos El Doom Hay que guardar energías por ahora No sé quién es el Doom No tengo el poder de Perchita en mi interior Voy a canalizarlo para aumentarlo Y en el peor de los casos Espero que nos apoyemos Pues claro que sí ¿Quién anda ahí? ¡Ojo! Si lo pone Rubius ¿Qué tal joven aventurero? ¿Estás perdido? ¡Hostia, un mutante! ¡Hostia, un mutante! ¡Hostia, un mutante! Le mata, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Eso sí me ha dolido! Rimbled desconocido Abre muchos portales dimensionales En donde aparecen cadenas oscuras Y rodean las extremidades del Rubius Dejándolo inmóvil Voy a lanzarte de la plataforma ahora mismo Se va, Switch ¡Ojo el gato! Se sacrifica Para darle un fuerte golpe A Rimbled desconocido ¡Rollo Krilin! ¡Rollo Krilin! ¡Están conspirando contra nosotros! ¡Para tu casa! ¡Gigi! ¡Hala! Se acabó 24-25 Eso estuvo intenso Es una lástima Que tuve que sacrificar A mi nequito kawaii La voz, tío ¡Ojo! ¡Ibai chiquito! No, es personal Pero tendré que eliminarlo ¡Ojo! Ibai ha hecho mucho ¿Eh? Madre mía Ibai, ¿eh? ¡Hostia, Krilin! No, perdón Madre mía He hecho Krilin Se me ha pirado Era chaos Chaos, chaos, chaos Chaos, chaos Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Se me ha pirado por completo En realidad me Joder, no sé por qué Porque los dos son bajitos Los dos son bajitos Mi mente ha dicho Pues, ¿sabes? ¿Por qué tan callado, mi cielo? ¡Ay, Windy! ¡Oh, me tengo! ¡No! ¿Dónde está Rubius? Necesito acabar con él ¡No está Rubius! ¡Pero Giorgio, tío! ¡Pero Giorgio! ¡Ey! ¿Por qué me atacas? Deja de atacar a esa preciosa mujer Su belleza Es muy especial Para mí Al instante Lolito Se lanza al combate Se convierte en calvo Y logra levantar Todo el cuerpo besado De Windy Gere ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atama por gol a Windy! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en la puta, dice! Todo este acontecimiento Hace que faraón Lovejoy Seza el foro Hola, Paulita Feliz Navidad Para que Agarre la calva de Lolita Saludos desde Costa Rica ¡Ojo! ¡Lolito F! ¡Hala! Nadie les hace Una dama en frente mío Willy Rex Se lanza contra el faraón Lovejoy Willy Abre sus ojos Abre sus ojos Y gana el torneo Sorprendente Así que a esto hemos llegado ¿Y ahora? Espera Se está acercando algo La bola esta, tío El puto VTuber ¿Qué coño es esto, tío? Es una de esas muchachas VTubers Astria es su nombre Oye, tú ¿Qué haces ahí? Voy a denunciarte ahora mismo ¡Eh, María! ¡Detrás de ti! Ah, toma por culo Maldición Dallas Ya verás Tú tendrás la culpa De que pierda el canal Ahora mismo F Eso fue muy inesperado Dallas Estemos preparados Cuando los cuatro vengan No hay que gastar energías Hasta el final Aparte ese tipo Es el ser De más cuidado Yo también había llegado A la lógica De los cuatro youtubers extra Pero supongo Que hacemos uno en equipo El dios todopoderoso Nos ha engañado En varias cosas Una de ellas Tiene que ver Con el panel De competidores Hay cincuenta y dos youtubers Y cuatro espacios extra Es evidente Que eso Está hecho a propósito Esos cuatro youtubers Andan escondidos Desde el inicio Y eso Es un misterio Lo que sí sabemos Es que Muy probablemente Estén a punto De salir a la luz Ahora que toda la plataforma Se ha partido En la mitad Luzu Ojo Luzu, eh Ojo Ojo Luzu Es difícil reaccionar A mí mismo No 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 me lo creo Gritos de fola Loco No me lo creo Tío Que puto grande Tío Que puto grande Tío Que puto grande Tío Es un grande Loco Es un grande Al fin te encontramos Dios O sea Nimu O Zubi O lo que sean ¿Podrían dejar de fastidiar Por una vez En su maldita Y miserable vida? Esa voz Eres un hombre ¿Cuántas partes va a tener esto, tío? ¿Cuántas partes va a tener esto? Esto es espectacular Es que es un puto escándalo Es un puto escándalo O sea Madre de Dios Madre Madre de Dios Es que Quiero más Necesito más Esto Que ver El siguiente Episodio De Shinjeki No Kyojin Kyojin es con J Con G Con J O sea Espectacular Que puto escándalo, chicos Es un escándalo, tío Son las risas, tío Son las risas, tío Son las putas risas Este tío Ojo Cuando aparece Grititos de Fola, eh Parece Luzu ¿Cómo parece Luzu? Feliz Navidad Folita Es difícil reaccionar a mí mismo Por favor, necesito que haya una pelea Entre el coño de Dross y yo Evidentemente yo ahí pierdo seguro, eh ¡Coño! ¡No! ¡Criticos! O sea, puede ser espectacular eso Llevo 13 meses esperando hacer esto Puede ser espectacular, tío Madre de Dios Llevo 13 meses esperando hacer esto, dice F en el chat ¡Ah, amigo!